Bueno, pues el sitio de la parte de gamer es cocinero, sabe cocinar, ¿vale? Hoy les vamos a enseñar a cómo hacer una cena en condiciones, ¿vale? Lo vamos a enseñar por pasos. Paso número uno. Tener una freeway. Si no tienes una freeway en tu casa, o vas a comprarte una o no puedes hacer una cena en condiciones, ¿vale? O sea, eso es fundamental. Es como ir a la guerra sin armas. Si no tienes esto, sí esto, pero aquí se acaba el tutorial. Vale, vamos a proceder a hacer la comida en cuestión de esta noche, ¿vale? La cena. Primeramente, os cuento lo que vamos a hacer. Vamos a hacer huevo frito con pan, obviamente. Bueno, si lo quieres comer sin pan, lo comes sin pan, ¿vale? Y después vamos a hacer una ensalada. Y ahora mismo, pues, os vamos a poner aquí los ingredientes que vamos a necesitar para hacer dicha cena. Una cena la cual puedes hacer para tu pareja, o para tu madre, o para, no sé... Un tomate. Un pimiento por la mitad, casi. Queso. Guisdillas. Pepino. El pepino es fundamental. Sin pepino no se puede hacer una ensalada de la hostia, ¿vale? Zumo de melocotón, nectarina y paraguayo. También fundamental para después de la ensalada, pues... Aceite. También fundamental. Una sartén. Y te digo, eh, hostia, eh... Mira mi huevo. Mira mi huevo. Cebolla. Para que te crezca la olla. Manpensa. Los huevos, Héctor, es muy importante. O sea, si no hay huevo, pues no se puede hacer nada. Para empezar con el asartén. Segundo paso. Llenamos un poco de asartén con un poco de aceite. Porque queremos que el huevo salga bien, ¿no? ¿Perdad, cámara? Claro, si no sale bien, no... Tiene que ser unos huevos con dos huevos. Exactamente. Me he pasado, eh. Me he pasado. Pero no pasa nada. Ni más ni menos. Tiene que haber justo, o sea, un miligramo de más, ni un centilitro de más. Mililitro. O sea, tiene que estar al mililitro. Yo lo he puesto así porque yo controlo. Y yo sé lo que da en tu hostia. Tío, para hacer caballero andante ese de Dargo. Sí, sí, Dargo. Dar, 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 Sol. Ese, Dar, Sol. Claro, tío, es que ahora para freír los huevos es una lucha a muerte. Parece que no, pero es que tú en cuanto pongas el huevo ahí, te vas a empezar... Eso empieza ya a lanzar mierda de esas y pues tú te tienes que cubrir de alguna manera. ¿Qué mejor manera que ir con un escudo e ir con la espada? O sea, conmigo vais a aprender pues un poco de defensa, ¿eh? Pero lo fundamental es que cuando haces huevos que no te falten huevos, ¿no? Claro. Porque esto es que esto sí tiene que ver en primer plano. Un toque. Bueno, uno, dos y ya si ves que tienes que apurar y tirar a por un tercer movimiento, lo haces, ¿vale? Ya está. Ahora con suavina... Ya, ya, ya. Cuidado, 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 cuidado. Esto es muy peligroso, ¿vale? Es muy peligroso porque como he dicho antes, esto te salta. Yo conozco un amigo que lo mató un huevo. En serio, lo mató un huevo. Le saltó aquí en el ojo y se quedó ciego así con la tontería. Está rafriendo de mí. Pero... Mira, pero mira, pero mira, pero mira como me vacila, ¿eh? O sea, es que este no tiene... ¡Dios! Vale, tengo que controlar la alternación. Espera, espera. Aquí, aquí, o sea, la penca fundamental cuando hagas el huevo es esta postura. Puedes saltar todo lo que quieras, te pueden hacer todo lo que él quiera, pero siempre vas a salir llenando esto, ¿vale? Y el plato. Hay que tener un buen cuchillo, un buen cuchillo que corte. A ver, déjame probarlo. Eh, no. No, le voy a probar contigo. Ah, no, no, no puedo, ¿eh? No, hombre, no. Esto va a cortar, esto, esto va a cortar. Acércate, acércate, que estas tomas se tienen que ver en primera persona. Aquí, mira, 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 mira que arte tengo. ¡Jua! Esto es, esto es... Técnicas de samurái, ¿eh? O sea, esto... Mira, mira. Y el sonido y todo, ¿eh? Ahora, pues, celamos la cebolla. Da igual. Lo cortamos bien, así. Soy licenciado. Hacemos los cortes magistrales de manera que sujetamos un cuchillo por aquí, porque estos pepinos hay que cortarlos de otra manera, ¿vale? Cortes limpios, como el de mi fune de Naruto, el samurái, ¿vale? Tampoco nos paseamos mucho con esto, ¿eh? Con el aceite. Pero si no, se le mejor que el chicote, ¿eh? ¿Mejor? Pues claro. ¿Quién crees que le ha enseñado al chicote y al ramsim, ¿eh? ¿Quién crees que ha sido? Yo, pedazo de soy licenciado. Y que, ¿te gusta la cena que he preparado, Paola? Paola. A esto no se le puede llamar mi comida. ¡Su licenciado! ¡Mira como me viene a Dios! ¡Mira como me viene a Dios! ¡Mira como me viene a Dios! ¡Mira como me viene a Dios!